Música El que violó del informe El que no quita la papa También todo el que lo tapa El que no hace lo que quiere Puto no hace puto se muere Vamos a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón Quiere llorar Quiere llorar Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki su hermano Puto Le patan de la tezal Le patan de la tezal Le patan de la tezal Puto, puto Le patan de la tezal Le patan de la tezal Le patan de la tezal Puto, puto Vamos a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Quiere llorar, quiere llorar Puto 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 Puto, puto Puto, puto Puto, puto Puto, puto 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 Puto